en esa academia vamos a abordar temas me toca desempeñarme más bien en el tema de calidad liderado desde el punto de vista de la acreditación que es un tema muy importante porque intenta hacer un sustituto un elemento creativo de calidad todos ansiamos calidad en nuestro desempeño por el bien de nuestros estudiantes y de nuestros países gracias por acompañarme en este intento tú en este a cada uno de nosotros porque va a ser una experiencia extraordinaria de mucho crecimiento y mucho beneficio muchísimas gracias